Ya tenemos más información importante para compartir la historia de la mañana porque Mujeres Creando también se ha manifestado ante estos incendios forestales que se están registrando en el departamento de Santa Cruz de la Sierra. Estamos ahora con Sara Vázquez, quien nos va a comentar acerca de las protestas que han llevado ustedes adelante también afuera de la CAINCO. Bienvenida, buenos días. Buen día, gracias. Efectivamente, nosotras como Mujeres Creando aquí en Santa Cruz hicimos un presentado de la CAINCO la semana pasada y también que advertía la presencia de la CAINCO que está detrás de los incendios. Porque ya tenemos más de 40 días de incendio, casi 2 millones de hectáreas y precisamente la zona que se está quemando es la zona que se estaba prometiendo al agro y a los ganaderos para que sea posible la producción de etanol, de biodiesel y la exportación de carne no solo a China sino a otros países. Ustedes también como Mujeres Creando me imagino que han hecho una evaluación de toda la situación que está pasando ahora. Exactamente, la coyuntura, la situación es lamentable, pero solo el fuego y ver cómo se quema la Amazonía, la Chiquitanía y el Chaco ha hecho que la población se dé cuenta de estas políticas extractivistas. Y no bien el fondo, pero ya aboga por la defensa de la naturaleza, porque sin naturaleza nosotros no podríamos existir. ¿Cómo es que deciden llevar adelante esta propuesta afuera de este centro empresarial? Bueno, lo que en Santa Cruz se trata mucho de tapar es la relación que existe entre los incendios y los intereses del sector empresarial cruceño. ¿Qué tipo de intereses, Sara? La siembra de semillas transgénicas como la soya, la caña de azúcar y otras que ha pedido el sector empresarial al gobierno y que se estaba analizando y que tenía luz verde del presidente Morales son para la producción de etanol y biodiesel. Pero para producir las cantidades industriales de industrialización de esta materia prima, se necesita arrasar inevitablemente con parte de la Chiquitanía, de la Amazonía y del Chaco. O sea que no es casual que estas zonas se estén desmontando, se estén chequeando con fuego, porque ya el fuego se ha comprobado por todos lados que es intencionado de que sean las zonas prometidas para la producción, como te decía, de etanol, biodiesel y la exportación de carne a China. Ahora, Sara, para que la población lo pueda entender, ¿por qué Mujeres Creando ahora también sale a manifestarse ante esta situación? Nosotras nos estábamos manifestando sobre el modelo extractivista ya hace un buen tiempo, sobre los transgénicos sobre todo, porque era la cara visible de la política. Antes Evo hablaba de ingresar cuatro semillas transgénicas y supuestamente los productores pequeños, los productores campesinos y junto con el empresariado en un evento en la Fespo Cruz, todos se dieron la mano para promover el ingreso y hablaban a nombre de soberanía alimentaria. ¿Qué significa esto? Que supuestamente lo que ellos siembran es lo que vamos a comer, pero es mentira, ¿no? Porque, y eso, uno de nuestros grafitis dice eso, ¿no? Que la CAO, Monsanto o ahora Evo no te engañen, no nos quieren alimentar, solo quieren lucrar. Porque, como te decía, la soya nosotros no la comemos, la soya es para hacer biodiesel, para hacer etanol o para exportar finalmente carne, pero a China. Ahora, Sara, ¿ustedes con qué tipo de información o informes cuentan para poder llevar adelante todas estas propuestas y también protestas, perdón, y también exigir al gobierno nacional? La información se ha venido dando a lo largo de las noticias, ¿no? Por ejemplo, se ha vuelto viral de nuevo una noticia donde dice que el de 2015 del diario Los Tiempos, donde el sector ganadero da sus datos, ¿no? Y da sus proyecciones también, donde pretende ampliar el ato ganadero, ¿no? Y está en la chiquitanía. Ya, pero ustedes como Mujeres Creando también han realizado algún tipo de investigación, tal vez cuentan con datos, ¿de qué fuente? Nosotras como Mujeres Creando no realizamos investigación, pero develamos las políticas extractivistas que tal vez no se muestren como extractivismo, salen en sectores de economía, las cifras son del INE, son de investigaciones de Fundación Tierra, Probioma. ¿En alguna oportunidad de Mujeres Creando se reunió con algún sector? No, nosotras no nos hemos reunido con ningún sector porque, como te digo, son datos abiertos, no son datos que se esconda la población. Solamente que la población no veía el trasfondo de que, por ejemplo, para todas estas proyecciones de exportación de carne o de producción de biotanol y diésel, el que llamamos desarrollo, tienen intrínsecamente que devastar la Amazonía, ya sea chequeando o desmontando. Podrá no ser el fuego el próximo año, pero sí hay el desmonte. Y basta verlo con un mapa satelital, ¿no?, de Google o de alguna otra aplicación para ver cómo el desmonte avanza y se une también con la misma política extractivista de Argentina y Brasil que tienen el mismo sentido, ¿no?, de hacer que todo sea soya, todo sea caña, para fortalecer un sector que además es privado, ¿no?, no es del Estado. Sara, ¿qué van a hacer ahora? ¿Qué están pidiendo ustedes? Nosotras, como movimiento en general, estamos pidiendo la abrogación del decreto 3973 y de la ley 741 que promueve el desmonte y el chequeo de zonas de más de 20 hectáreas, pero también la anulación de la ley del bioetanol y el biodiésel, porque si bien no va a ser con fuego, como te decía, las proyecciones de desmontar el bosque chiquitano, el chaco, la Amazonía siguen en pie, ¿no?, porque no es posible la expansión de la frontera agrícola sin este desmonte, sin esta devastación. Entonces también pedimos la ley, la anulación de la ley del etanol y el biodiésel y la anulación de contratos de exportación de carne a China, Afganistán y Rusia. Como Mujeres Creando van a continuar con sus protestas, ¿ustedes también convocan a más mujeres a unirse? Nosotras también estamos convocando, en La Paz existe la coordinadora que se llama Ni la Tierra Ni las Mujeres Somos Territorio de Conquista, desde ese graffiti se expresa nuestra posición acerca de este tema, acá en Santa Cruz igual nos seguimos movilizando, estamos muy de cerca también con el movimiento en defensa de los bosques, que lo componen el Comité en Defensa del Valle de Tucavaca y otros colectivos ciudadanos acá y ambientalistas también. Entonces sí tenemos una lucha organizada, también por nuestro lado hacemos nuestras protestas que son singulares y estamos aquí hasta que por lo menos se logre la abrogación del decreto 3973, la ley 741, que eso se ha pedido en bloque a nivel nacional, son muchas organizaciones las que lo piden y a ver si se avanza con la anulación de la ley del etanol y el biodiesel. Bien, y son las voces de las mujeres creando en Bolivia, hoy ha estado Sara con nosotros aquí en la revista Lía en Santa Cruz y le agradecemos por venir muy amable, hay más en el Día de Compañeros.